Antes de iniciar con este vídeo me encantaría anunciaros de que el programa intensivo de Forex Trading abre para mayo y las inscripciones ya están abiertas. En la descripción tendréis el enlace a nuestro grupo de Telegram donde en el comentario fijado tenéis todas las instrucciones para recibir el PDF con toda la información, con todo el contenido y para realizar la inscripción. Así que una vez dicho esto, iniciamos con el vídeo. Bienvenidos traders a este nuevo vídeo de Forex Trading y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos identificar aquellos movimientos potenciales y sobre todo saber diferenciar qué order block o qué punto de interés, ya que podemos tener muchos puntos de interés, no todos tienen por qué ser order blocks, qué puntos de interés sí que son los adecuados para nosotros estar buscando ciertas operaciones. Esto es algo que a día de hoy me seguís preguntando mucho y hay muchísima gente que tiene sus formas y hoy os voy a enseñar mis métodos y qué es lo que a mí me funciona. En el vídeo de hoy vamos a estar realizando un repaso sobre la estructura del mercado, los puntos importantes, altos y bajos importantes, liquidez que es algo súper súper importante también y Fibonacci. ¿De acuerdo? Así que una vez hemos dicho esto, lo primero que vamos a hacer va a ser realmente ver lo que ha estado ocurriendo en el mercado durante esta última semana. Desde el día 17 de abril hasta el día 24 el mercado ha estado consolidando todo el rato, ha estado en un periodo de rango lateral y al final esto lo que indica es que el precio no se está moviendo hacia ningún lado, sino que está indeciso y se está moviendo de forma lateral. Esto lo que está creando es muchísima liquidez. ¿A qué me refiero con muchísima liquidez? Lo que está creando son muchas órdenes tanto de compra como de venta, por lo que por encima de estos máximos y por debajo de estos mínimos hay muchos stop loss. Y al final esto es algo que le interesa mucho a las grandes instituciones, a los bancos. Tenemos que entender que las grandes instituciones siempre van a estar buscando manipular zonas con mucha liquidez para abrir posiciones muy grandes y poder obtener rentabilidad del próximo movimiento. Así que una vez hemos visto que el precio ha estado durante mucho tiempo en un periodo de rango lateral, podemos imaginarnos que en cualquier momento habrá una manipulación para tomar ya sea la liquidez de los máximos o ya sea la liquidez de los mínimos. En mi caso, mi visión del mercado para esta semana, ya desde un inicio, lo vimos con los alumnos del intensivo, era una manipulación al alza porque tenemos varios motivos. Aparte de toda la liquidez que tenemos aquí, buy side liquidity, tenemos lo que viene siendo una ineficiencia en esta zona de aquí y otra ineficiencia más en esta otra zona de aquí. A mí esto ya me parece unas zonas que son muy atractivas para que el mercado las vaya a buscar, son zonas donde el precio generó un desequilibrio de órdenes en venta. Hubo un montón de ventas en esta zona de aquí y en esta zona de aquí y por esta razón se generó el desequilibrio y es que además esto coincide con un breaker block y tenemos aún más liquidez reciente en todos estos máximos. De acuerdo, una vez hemos entendido esto, sabemos que mi sesgo salcista, lo que voy a estar buscando van a ser operaciones al alza, ¿no? Esas operativas las podemos buscar en un montón de lugares, hay FVGs, hay mechas sin mitigar o order blocks sin mitigar. También en este caso lo vamos a hacer con los order blocks ya que es el punto de interés que mejor funciona y que más soleis utilizar todos vosotros. Por lo que en un primer lugar podríamos ver cómo tendríamos este order block de aquí y muchos de vosotros me podríais decir que este order block de aquí es válido. En algunas ocasiones funcionaría este tipo de order block pero en la gran mayoría no es lo ideal y hoy vamos a estar explicando por qué este order block de aquí no sería un order block correcto por mucho de que cumpla con grandes requisitos que deberían de cumplir los order blocks. El primero de ellos es que este order block rompe lo que viene siendo la estructura, ¿no? Tiene un BOSS, un Break of Structure y nos crea un nuevo alto, esto es un requisito importante para nuestros order blocks. El segundo requisito es que está sin mitigar y el tercero es que además generó una ineficiencia, un desequilibrio en el mercado, hay una imbalanza aquí. Por lo que todo esto nos dice que es un buen order block, sin embargo tiene un pequeñito fallo, tiene un pequeño error. Y esto es que si nosotros marcamos nuestro rango de trading, que nuestro rango de trading va a estar entre esta zona de aquí y esta de aquí, estos son los máximos y estos son los mínimos, ese es nuestro trading range actual, vamos a utilizarlo con Fibonacci y os voy a estar enseñando cómo es la configuración para que lo podáis copiar, es muy sencillo, podéis parar el vídeo y copiarla. Si nosotros utilizamos Fibonacci vamos a darnos cuenta que este order block se encuentra por encima de la zona del 50% y esto significa que está en una zona premium, en una zona muy cara. Esta es una zona ideal solo para buscar ventas si queremos tener grandes probabilidades de acierto. Si nosotros queremos una zona ideal para buscar compras vamos a estar buscando puntos de interés o order blocks en la zona de descuento, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esto es una D, aunque no lo parezca, esto es una D y aquí es donde buscaríamos los order blocks, nuestros puntos de interés, las mechas sin mitigar, las ineficiencias en las que queremos entrar. Por lo que este order block de aquí ya desde un inicio lo vamos a invalidar porque no cumple con ese requisito que nosotros sí que estamos buscando. ¿Qué otros puntos de interés, qué otros order blocks tenemos? Pues bien, tenemos aquí este order block de aquí que se encuentra en la zona de descuento, por lo cual ya está mejor y tenemos este de aquí, ¿de acuerdo? El order block extremo y el order block decisional. ¿Cuál de los dos podemos tomar? Cierto es que los dos cumplen con los requisitos que nosotros queremos, los dos rompen estructura, aquí en la menor temporalidad el order block extremo nos rompe este máximo y aquí este otro, vamos a marcarlo bien, este otro aquí nos acaba rompiendo también más adelante los máximos, por lo que son dos order blocks que rompen lo que viene siendo la estructura del mercado, que dejan una ineficiencia, pero uno tiene una cosa que otro no tiene. Yo os lo voy a decir ahora mismo, tiene liquidez y la liquidez es algo súper importante, es lo que al final impulsa el precio, es lo que le da esa fuerza y lo que hace que se mueva. Como hemos dicho anteriormente, las instituciones siempre buscan manipular esta liquidez y vamos a estar viendo como aquí todo esto es muchísima sell side liquidity, ¿de acuerdo? Tenemos mucha liquidez aquí, tenemos también mucha liquidez aquí, pero este order block ya hemos visto que realmente se encuentra en la zona cara, por lo que no nos va a servir, pero sí que nos ayuda porque ha estado acumulando liquidez en esta zona de aquí, pero este order block de aquí, sin embargo, no tiene esa liquidez, solo tiene un mínimo aquí, que es algo de liquidez, pero no hay tanta como en esta sección de aquí, la mayoría de liquidez está en esta zona de aquí. Es por esta razón que el order block que tenemos aquí decisional tiene mayor probabilidad de éxito que el order block que tenemos abajo extremo. Esto no significa que en otras situaciones no pueda funcionar el order block extremo, ya que es un order block súper bueno, el precio aún está más descontado y también tiene este desequilibrio. Simplemente significa que algunas de las veces el precio se nos va a ir mucho antes en lo que viene siendo el order block decisional. Por lo que yo recomiendo, como siempre, es que dividáis vuestro riesgo, ¿vale? Y disparéis dos veces y no solo una. Es decir, que en vez de entrar en una sola operación aquí, que entremos en dos operaciones. Entonces, en la de aquí, ¿de acuerdo? Y en la de abajo. Y me diréis, no, pero es que entonces estoy asumiendo demasiado riesgo. Pues bueno, en vez de estar arriesgando lo que hacéis en una operativa, lo hacéis en dos. Es decir, si yo de normal arriesgaría un 1%, pues arriesgo un 0,5% por operativa. Y así me estoy asegurando entrar 100% en la operativa y que si no es un order block va a ser otro. Pero como estamos enseñando en este vídeo, la mayor probabilidad es que sea el primero, porque es el que más liquidez tiene. Así que eso es algo que os tenéis que fijar muchísimo. Porque en la gran parte de los sitios escuchamos que los order blocks tienen que romper estructura, tienen que tener un desequilibrio, tienen que estar sin mitigar. Pero es que al final lo más importante es la parte esta de liquidez, que no se dice muchísimo. Y también algo extra que podemos tener en cuenta y que también es muy importante, es que se encuentre en la zona de nuestro rango de trading, de nuestro trading range, la zona de descuento si queremos buscar para compras o en la zona premium si queremos buscar ventas. Lo que podemos hacer aquí es simplemente esperar a que el precio llegue a nuestra zona de demanda para buscar estas compras, ¿de acuerdo? Vamos a estar eliminando esta zona de aquí para no tener tanto ruido en lo que viene siendo el gráfico. Aquí eliminamos todo esto y vemos como el precio lo único que está haciendo aquí es acumular más liquidez para después manipularla. Ha acumulado mucha liquidez en toda esta zona y después la manipula. Y vemos como el precio una vez más baja para después tomar liquidez. Fijaros por debajo de los mínimos y por encima de los máximos y después ya acaba bajando a nuestro punto de entrada. Vamos a estar viendo lo que dije antes. Zona premium ideal para vender. Zona de descuento ideal para comprar. Fijaros cómo hemos podido vender en varias ocasiones. Por ejemplo, en este breaker block justo aquí hubiéramos podido vender. Nos encontramos en la zona premium, podemos perfectamente vender. Y después el precio una vez más toma esta liquidez y vende de vuelta aquí, ¿de acuerdo? Esto es conocido como turtle soup. Es un término que también se utiliza mucho en la comunidad anglosajona y que más adelante si queréis lo podremos aprender, ¿ok? Como vemos el precio llega a esta zona de aquí y ya seguidamente sale disparado hacia nuestras zonas donde estamos buscando el take profit, ¿no? Donde estamos buscando que el precio llegue porque son zonas de ineficiencia donde hay ciertos order blocks. Y este podría ser nuestro primer take profit y el más importante, siempre por encima de los máximos que tenemos aquí. Y el segundo podría ser perfectamente este de aquí. Y el tercero si queremos ya alargar mucho la operativa, este de aquí. Esto ya es cuestión de cómo tengamos nosotros nuestro trading plan y qué es lo que queremos hacer con nuestro trading, ¿no? Vamos a estar viendo ahora para todos los que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo, cosas súper importantes y un pequeño regalito extra para todos vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Primero de todo, entendemos que aquí hay un montón de liquidez y esto es lo importante. De hecho, conforme ha ido avanzando el precio, ha ido creando más liquidez y esto es algo aún mucho más top. Pero es que fijémonos en que justo esta mecha de aquí ocurre a las 9 y 10. ¿Qué significa esto? Son las 9 y 10 de horario español. Significa que justo a las 9 es cuando la sesión de Londres empieza y es cuando las grandes instituciones entran en el mercado y empiezan a abrir sus posiciones. Por lo que estas grandes instituciones ya lo que hicieron fue manipular toda esta liquidez para llegar a una zona ideal, a una zona de descuento donde ya habían comprado anteriormente que es justo aquí y siguieron comprando otra vez más. Entonces es súper importante tener en cuenta esto, tener en cuenta todos los requisitos de los order blocks que hemos mencionado en este vídeo, pero es que también tener en cuenta las sesiones horarias, cuándo van a abrir lo que viene siendo la sesión de Londres, la sesión de Nueva York, todo este tipo de cosas. Y ahora os voy también a decir algo, un pequeño truquito y es que hay un indicador que me gusta un montón y ya sabéis que yo no soy partidario de utilizar indicadores que se llama Asian Session Range. Este indicador lo único que nos hace es ayudarnos a visualizar mejor el mercado. Nos acaba de marcar lo que estuvo ocurriendo en la sesión asiática, que es esta de aquí y nos dice cuál fue su máximo, que es esta zona de aquí, esta zona de aquí fue el máximo de la sesión asiática y cuál fue su mínimo. Pues vamos a ver que justo el precio en la sesión asiática llega aquí y en la sesión de Londres manipula los mínimos de la sesión asiática para luego reinvertir hacia la dirección contraria. Y es que esto es algo que ocurre muchas veces, ya me he fijado desde hace tiempo, que en cuanto el precio en la sesión de Londres manipula los mínimos del Asia, después sale reinvertido al alza. Y lo mismo pasa en cuanto manipula los máximos. Vamos a estar viéndolo ahora con más ejemplos. Un ejemplo más lo tenemos justo aquí, vemos como esto es nuestra parte asiática, como este sería el máximo y como este sería el mínimo. Y en cuanto el precio en justo la sesión de Londres manipula estos máximos aquí, luego reinvierte después hacia la baja y luego sigue también en la sesión de Nueva York bajando. Pues esto ya os digo yo que no pasa al 100% de las veces porque nada, seguro en trading y habrá muchas veces donde no lo haga, pero si tenemos varias confluencias en común esto lo podemos utilizar como una confirmación porque es que pasa muchas veces. Fijaros aquí como nos vuelve a suceder que el precio nos manipula los mínimos de la sesión de Asia en esta zona de aquí justo en Londres a las 8.55 y a las 9 y después sale reinvertido hacia el otro lado. Así que esto sería todo, yo de verdad si os ha gustado mucho este vídeo os agradecería un montón que suscribierais y que dejarais un pedazo de like. Y quiero recordaros a todos que las inscripciones para el próximo programa intensivo de mayo están abiertas y hay una promoción activa para los primeros miembros. Así que si os queréis inscribir tendréis el enlace en la descripción de lo que viene siendo el grupo de Telegram donde está toda la información sobre lo que tiene el programa intensivo y sobre el contenido que se va a estar impartiendo. Así que ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy grande y adiós.